Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias. En el noticiero central de Canal 10 para Galvez y la región y también para Canal 20 de Bernardo de Gigoyen y FM 95.7 Estación del Centro. Cielo parcialmente nulado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 17 grados con una humedad del 68%. El Club de Madres de la Escuela 290 Simón Diriondo tiene la grado de invitar a toda la comunidad al Bingo Show a realizarse el día viernes 13 de octubre en el Salón de Actos de la Escuela a partir de las 21 horas. Nos esperamos para pasar una noche divertida y poder disfrutar del buffet como así también de la barra de tragos bingo con importantes premios canastas espectaculares de mercadería sorteos y muchos regalos más y toda la música de Ricardo Ansaldi para escuchar y bailar. El valor de la tarjeta es de 50 pesos derecho de espectáculo y las mismas están a la venta en la institución y a través de los integrantes del Club de Madres. Por otro lado la municipalidad de la ciudad informa a los señores contribuyentes que el día 17 de octubre es el vencimiento de la quinta cuota correspondiente al impuesto inmobiliario urbano. Las mismas se encuentran a disposición para ser retiradas en el Palacio Municipal de lunes a viernes en horario de 7.30 a 13 horas y además se puede imprimir desde el portal www.santafe.gov.ar Tuvimos en Acción Social hablando con el Subsecretario de Desarrollo Social el psicólogo Leandro Primón que nos habla de lo que va a ocurrir este fin de semana donde va a haber un Congreso de Educación Emocional y Neurociencia Estamos organizando el primer Congreso de Neurociencia tenemos justamente la apertura que va a ser el viernes 13 en la biblioteca a las 19 horas 19.20 porque tenemos en la localidad de Galve Analia Ceci la hija de la gente que tiene la princesa Ceci que después de un accidente que tuvo en Calle Salta en Rosario se abocó mucho al tema de lo que es todo lo de Neurociencia y debido a una pérdida auditiva que tuvo y nos pareció muy interesante si mismo nos pudimos comunicar ya casi tarde entonces ella nos propuso que igualmente quería participar con su experiencia tiene tres años de magíster hecho y quería hacer todo un curso de lo que aprendamos jugando entonces nos pareció indicado como para relanzar el primer congreso va a ser en la biblioteca popular el día viernes a las 19 horas y en el mismo lugar se van a poder seguir vendiendo las entradas para el congreso ya llevamos más o menos vendidas 150 entradas que va a ser el día 14 sábado de 9 a 15 horas porque se también tuvimos habíamos comenzado con dos panelistas que es Silvana Corzo y Lucas Malayzi y agregamos dos más que es Juana Di Mateo y Patricia Domingo Blackeley que bueno ante la expectativa y el interés de la gente nos pareció oportuno poder hacerlo un poco más amplio con discusiones más amplias por ejemplo Silvana Corzo es una panelista muy asidua que ha ido a animales sueltos a intratables salió como la mejor docente del 2016 del año pasado me parece que bueno que hay mucha experiencia de parte de ellos como para poder todo lo que están en la cuestión de aprendizaje digo no solamente en la cuestión educativa sino en las cuestiones deportivas culturales me parece que es una buena oportunidad para Galva y la región para que se acerquen de participar de este congreso que me parece que va a ser de mucho interés por la temática que hoy está tan de boda bueno todavía hay tiempo de distribuirse como decía recién ¿están conformes con esta cantidad de distritos? si estamos conformes porque son indudablemente anticipadas nosotros el día viernes vamos a tener también una boletería abierta a donde va a estar esta chica disertando y nosotros vamos a aprovechar también para poder terminar de generar la venta inclusive el mismo día sábado porque hay mucha gente que nos llamaron de San Gerardo el lugar es bastante lejano y como para no tener problemas le hemos dicho que el día sábado inclusive en el día mismo de la jornada se va a estar vendiendo entrada porque el teatro de Marconi pensemos que tiene una capacidad casi para 500 personas así que tranquilo o sea la venta anticipada es como para bueno para poder prever que las cosas estén que sea de interés como para poder desarrollarla de hecho hay 150 por lo cual también ese mismo día vamos a tener boletería abierta para todos los que quieran acercarse participar de ese evento en el momento vamos a tener para vender inclusive también digo para la región por ahí si logramos llegar un poco a la gente que va a venir que no se preocupe que van a estar los BAD hemos hecho un acuerdo con los BAD que lindeadan ahí con el lugar con el teatro Marconi gracias con un 10% de descuento debido al evento al mediodía van a estar ofreciendo a la mañana el desayuno y al mediodía la comida con un 10% de descuento que a medida que retiran el boleto o compren nosotros les vamos a dar un ticket para que puedan acercarse después a comer o hacer el desayuno con ese descuento Somos una cooperativa que trabaja para brindar calidad en bienes y servicios para el asociado y la comunidad implementando con eficiencia actividades sustentables que garanticen nuestro desarrollo Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada Energía Positiva en la ciudad en la ciudad en la ciudad y los llevaron y los llevaron a volar para que tuvieran un bautismo de vuelo hablamos con Ati Garnero y con Claudio Bortolosi Sí, una actividad que estaba programada para el 21 de septiembre y como todos saben llovió y no la pudimos hacer es una actividad para festejar el día de la primavera hay mucha gente enganchada en eso y bueno la actividad principal de hoy es el vuelo el aeroclub cuando vinimos a plantearle que queríamos pasar la primavera acá realmente porque es un lugar espléndido ellos se ofrecieron en el marco de los 60 años brindarle a todos los jóvenes de Pinquet el vuelo bautismo que esto imaginate que cuando llegamos a la institución no pudimos ni nombrar que ya estaban todos anotados hicimos todos los papeles necesarios para que esto pueda realizarse y hoy verás reflejado en la cara en los vuelos en todo lo de los chicos la alegría que tienen y no solo de los chicos del personal también porque el personal comparte con los jóvenes una actividad impensable ¿no? nosotros estamos más acostumbrados a viajes comunes y esto es lo más la verdad que un montón de agradecimientos principalmente al aeroclub porque todos ellos hicieron posible esto tenemos también a la chica de Marengo que está pintando a los chicos artísticamente Claudio Ríefolo que nos acercó un baño químico para discapacitados porque acá no teníamos la galvense que nos trajo el fotógrafo que no sé por dónde está que vino a sacarnos fotos de cada momento especial porque a veces a nosotros en el apuro se nos pasa y te vuelvo a decir una actividad fenomenal por eso los llamé y los convoqué a todos ustedes cuando esta mañana empezó a llovinar literalmente me quería morir pero bueno se ve que los experimentos que hemos hecho resultó que podamos volar ¿no? la cruz de Salgruesa funcionó la cruz de Salgruesa funcionó también otros me decían que va un hacha que va esto que va lo otro bueno vamos a hacer las cruces nomás por ahora a ti y bueno y los chicos después de esta experiencia ¿qué es lo que dicen? mirá le estuvieron haciendo reportajes recién y no pueden hablar de la ansiedad de los nervios que tienen pero están felices 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 después si vos tenés tiempo en alguno yo te lo doy para que hablen un ratito porque están realmente fascinados Claudio bueno ¿cómo surge esta idea? bueno la idea surgió de Ati por supuesto ya en una oportunidad en un festival aéreo 2001 2002 hemos hecho vuelo de bautismo con los chicos así que Ati nos propuso y nosotros muy contentos de poder colaborar con tan loable esfuerzo y trabajo que hace el taller Pink Game bueno pero estos 60 años nos están festejando con todo con todo con todo por suerte y ahora el sábado tenemos la reunión la asamblea general ordinaria de la federación santafesina del aeroclub y aprovechando que están todos los aeroclub de la provincia vamos a terminar con el torneo en la final del torneo de aterrizaje de precisión de la zona bueno eso cuando va a ser y a qué hora sábado medio día pensamos largar con el con el torneo de aterrizaje son unas dos horas próximamente de torneo bueno realmente felicitaciones porque el aeroclub es como una institución que parecía que estaba aislada de la sociedad galvense y hace ya este año que se está integrando completamente con cursos con estos vuelos de bautismo bueno esa es la intención la escuela siempre estuvo abierta de vuelo pero le queremos dar difusión para que sepan que acá en la ruca 17 y la 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 semana que viene se va a desarrollar un programa sobre violencia de género y para ello hablamos también en Acción Social con Elizabeth Clark. Bueno, la semana que viene vamos a estar lanzando una actividad, un programa que es innovador para la ciudad y tiene que ver con nuevas masculinidades. Esto apunta a trabajar con victimarios en la problemática de violencia de género. Nosotros ya hace 5 años que como equipo del Servicio Local de Niñez, Adolescencia y Familia trabajamos con víctimas de violencia de género, asisténdolas, acompañándolas en la denuncia, en todo el proceso hasta poder revincularse nuevamente con sus hijos, a poder tomar decisiones que las lleven a un empoderamiento. Pero siempre debatíamos en equipo esta cuestión de decir, bueno, no es solo trabajar con la víctima, sino que nos falta la otra cuestión que tiene que ver con el victimario, porque nosotros en el proceso logramos que la mujer pueda desprenderse de esta figura, de este agresor, pero este hombre vuelve a formar su pareja y vuelven a repetirse exactamente los mismos patrones de conductas violentas. Entonces, este curso apunta la semana que viene, el martes 17 y 18, a trabajar con personas que se quieran formar en cuestiones de ser facilitadores y coordinadores de grupos. Grupos que van a estar integrados por hombres, que están en esta figura, en este rol de agresor, de victimario, pero con el objetivo de poder trabajar en una reeducación emocional. Esto ya ha habido experiencias en España y en otras partes del mundo. Incluso nosotros, la persona con la que contactamos para que lance el programa aquí, es Hugo Uberman, que es un psicólogo social que trabaja en Buenos Aires, que tiene su sede. Y bueno, ha recorrido América Latina, ha ido a Estados Unidos, ha ido a México, y otros países formando grupos de coordinadores que trabajen esta problemática. Esto va a ser una jornada de dos días, el martes 17 y miércoles 18, a partir de las 8 de la mañana en la Casa de la Cultura. Así que bueno, esto está apuntado también a todos los profesionales que les interese la temática. Hemos invitado al hospital, al centro de salud, a la Fundación Integral, a los comedores, y todas aquellas personas, profesionales que se quieran capacitar en esto. Bueno, son temas muy amplios que después le vamos a pasar el cronograma, porque bueno, son un cronograma muy amplio, muy rico, que queremos que lo aproveche toda aquella persona que esté involucrada en el tema, y que luego, después, en noviembre, queremos lanzar estos grupos, porque también tiene este objetivo de poder trabajar incluso con el juzgado. Por ejemplo, hemos tenido casos de jueces y dictámenes que le piden a los agresores, a aquellas personas que están con esta problemática, que puedan integrarse en una cuestión comunitaria, que puedan integrarse en algún grupo de estas características. Y bueno, nos pareció importante poder abordar la problemática de una manera más integral. Y esto quiero aclarar, esto no significa que vamos a agrupar a los agresores como una manera de expulsarlos de la sociedad. Todo lo contrario, nos parece que es también un objetivo más que cumplimos en esto de la inclusión social, y del que pueda revincularse nuevamente y pueda cambiar los patrones de conductas violentas y poder formar relaciones y vínculos sanos, porque hablamos de vínculos enfermos en estos términos. Así que bueno, nos pareció importante poder traerlo. Vamos a tener a este hombre dos días, así que hay que aprovecharlo. Invitamos a todas aquellas personas que se quieran formar como facilitadores, que asistan martes 17, miércoles 18, en la Casa de la Cultura. Espacio asignado por el Gobierno de la Provincia. Leo, Leo, están trabajando. Leo, Diana, Pablo Coluzzi, concejales, junto a Luis Condigiani. Lista 26, Frente Progresista Cívico y Social. En Galvez se puede estar mejor. Apostamos a la gestión de calidad y al compromiso, pero por sobre todo a la honestidad y al trabajo. Primero, la gente. Martín Luna, concejales. Martín Luna, concejal. Un buen equipo para la acción. Frente Justicialista. Y vamos, Galvez. Con Martín Luna, concejal. Primero, la gente. Cielo parcialmente nublado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 17 grados y una humedad del 68%. Vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Cada acción es energía. Sella las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior. Somos Energías Conectadas. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores, con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Si compras en autoservicio La Mabel en Galvez, ahorras todos los días. Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro. Los miércoles, si pagás con tarjeta Mutual San Carlos, 10% y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro. Santa Fe débito, 10% de descuento. Y no te olvides, los viernes y sábados te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito. Autoservicio La Mabel. Tradición y calidad. 20 de junio y Alberti Galvez. Estación del Centro. 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 034 66 494 025. Y 034 66 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Otolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Abyss, Vandalia. Y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes. Belgrano 517. Teléfono 480 062. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos energías conectadas. Provincia de Santa Fe. Continuamos con 10 noticias. Cielo parcialmente nublado en Galvez y la zona. Con una temperatura actual de 17 grados y una humedad del 68%. Por ahí se espera una máxima de 19 grados. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo. Para mañana jueves sigue el cielo nublado con una mínima de 13 y una máxima de 17 grados. Pero también con una cierta inestabilidad. Para el día viernes continúa el cielo nublado y la inestabilidad. Fresco por la mañana con una mínima de 11 grados y una máxima de 21 grados. Las condiciones comienzan a mejorar a partir de la noche. Para tener el día sábado un día espléndido con cielo despejado. Fresco también por la mañana con una mínima de 10 grados y una máxima de 23 grados. Esto fue el pronóstico extendido del tiempo. Datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Usa casco. Tenés un 85% de probabilidades de salvarte y tus familiares de no lamentarlo. Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. A punto de arrancar la campaña de cosecha gruesa, Aielo hizo un pronóstico diciendo que la gruesa del 2017-2018 no será una campaña sencilla para la Argentina. Señaló que ganarán importancia los fenómenos regionales por sobre el efecto del Pacífico y que se mantendrá la visita de intensas lluvias convectivas en las principales provincias pampeanas. También alertó por situaciones de anegamiento e inundaciones y los pulsos de calor tomarán protagonismo en el noroeste de Argentina. Y no se mostró optimista con este ciclo 2017-2018. El comportamiento del clima hará que no se alcancen las tendencias en los rendimientos de los granos gruesos. Así sentenció el climatólogo Aielo en la Bolsa de Comercio de Rosario. Así informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada que anuncia para el 17 de octubre su habitual remate feria en Colonia Aldao. Aquellos interesados pueden recabar informes en la oficina de la cooperativa en Juan 23-128 o comunicarse al teléfono 03466-424-025. Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada que anuncia que el 17 de octubre es su habitual remate feria en Colonia Aldao. Pasando al tema deportivo, este fin de semana se disputó la última fecha del torneo Santi Swing de la Liga Galvense de Fútbol donde uno de los partidos que era más emotivo porque jugaba el puntero irigoyense con el Ceci Vázquez del Pluc terminando empatado en dos tantos. Hablamos con el director técnico del Ceci, Claudio Toto Moreno. Bueno, fue un partido que la verdad que no esperábamos ir perdiendo tan temprano y menos por dos a cero se nos complicó. Si bien empezamos bien con la marca, todo teniendo la pelota, pero en un par de descuidos de los laterales nos llegaron y nos convirtieron fácil. Bueno, pudieron dar vuelta al partido, jugaron, hiciste cambios que son arriesgados porque sacaste un defensor para poner otro delantero, ¿te dio resultado? Sí, sí, había que salir a buscarlo el partido, ya faltaban 20 minutos y se complicaba. Lamentablemente el partido se hizo muy trabado en el medio, muy friccionado y con un pelotazo por ahí podíamos romper la línea de la mitad de la cancha de ellos y había que jugársela, no quedaba otra. Bueno, llegan ahora los play-offs por la última fecha, ¿cómo está preparado este Ceci? ¿Pueden llegar a jugar una final? Eso es lo que queremos, pero falta mucho todavía, si bien lo bueno que tenemos, que tenemos el equipo entero, si bien ahora me parece que tenemos la baja de Agustín Fruto, me parece que se desgarró, pero no, estamos bien. Lo que sí tenemos que tener un poquito más la cabeza fría a la hora de jugar los partidos porque por ahí podemos correr riesgo de perder a mucha gente. Bueno, en algunos partidos perdieron esa problemática, se les presentó, te quiero decir. Es decir, iban bien, iban arriba tratando de pelear a punta, por ahí se escapó grigoyense, pero bueno, de alguna manera hicieron una buena campaña. No, sí, sí, estamos muy contentos con lo que se hizo este año, si bien todavía no son los resultados de los partidos, no sabemos la ubicación que tenemos, pero estamos muy contentos, se hizo un buen torneo, si bien hubo partidos que jugamos muy desarmados, otros con muchos chicos de reserva, pero bien, los chicos respondieron bien, no hay nada que quejarse ni reprocharle a ningún jugador. ¿Se pudo haber ganado hoy? Se pudo, sí, pero remontar un 2 a 0 no es fácil, en el empate, si bien del local, puede que queremos llevar los 3 puntos, pero en un empate y perdiendo 2 a 0 creo que nos benefició. En el día de ayer por la noche se disputó el tercer partido del torneo clausura del oeste de Santa Fecino, de básquet, donde Santa Paula viajaba a Brown de San Vicente. El resultado fue Brown de San Vicente 75, Santa Paula 79, por lo tanto los azules pasan a la final. La otra llave era Sastre y Trevolense, venció Sastre 73 a 60 a Trevolense, por lo tanto la final va a ser entre Sastre y Santa Paula de Galvez, donde el que tiene la localía es Sastre. Así que, bueno, ya más adelante le estaremos informando el horario y el día en que se va a disputar esta final del torneo clausura del oeste de Santa Fecino de básquet. Por otro lado, esta noche a las 19 y 30 horas, en el Club Atlético Santa Paula, se va a hacer la presentación oficial del equipo de básquet que va a participar en el torneo federal, como así también de las camisetas. Y por otro lado, también ya comienza y va a ser este viernes 13, a partir de las 21 horas en el Víctor Comelli, donde Santa Paula recibe a Unión de Sunchales. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Nos vamos a despedir pasando un videoclip de Positivo Folk, que estuvo actuando en el Teatro Marconi. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal, como así también la de Canal 20 de Bernardo Yoyen, como escuchando FM 95.